Bueno, ahí me voy a una carretera, a ver, que no sé lo que es, que seguramente llegará, se permitirá subir a la montaña, que va en los momentos, a ver para dónde llega esa carretera, ese camino más bien, esto la verdad es que va bien con un coche de radio que está bastante mejor, un coche de D. Bueno, el coche este no tiene ningún agarre. Fue un buen coche porque sí que hubiera molado mucho venir. Gracias. 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 Bueno, se ha puesto el día. Se ha ido la niebla de repente, si os dais cuenta. De repente se ha hecho la luz. A ver se cómo ya veo bien la mierda en el coche. нacking stage. 증 الا爆il honto, arrancarla. Vale pues, aquí vamos a otra carretera, así que ahora vamos a hacerla alimentarla. subo esta carretera la que nos lleva a gran cañón así que si estáis preparados vamos a hacer la bajada esa que va a ser increíble vamos allá voy a hacerla con vista de dentro esta vez para ser más esto va a ser yo creo que vamos a tener más de un incidente ahí ahí que me he encontrado venga venga métela de la carretera otra vez si hay ahí a lo mejor en una curva tengo que meter voy a meter el primer bar bueno primera hostia terrible a ver está un diego vale si dentro está bueno seguimos por aquí a ver primera hostia no se ha tendido la luz se ve que está de noche ya se está de noche ya se ha tendido la luz se ve que está de noche ya se está de noche es que con el shock que había hace un momento y ya está estriéndose de noche hay buen salto es que no torcía no debe llegar al tope de la dirección esto con un volante tiene que ser increíble yo lo probaré en el juego completo bueno el G25 bueno parece que viene la segunda hostia si bueno ha caído mal bueno ha caído ha caído mal para mí porque yo quiero seguir por aquí el animal es que es por aquí si me va a frenar ahora guau venga 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 viene controlao a ver como el juego de rally no estaría mal a ver porque tiene un buen Una buena física Va a ser un arcade Bueno, ahí Va a parecer un profesional Yo creo que ya estamos llegando luego a la carretera Ok, ya estamos llegando a la carretera Y aquí llegamos a la carretera Voy a meter el freno de mano aquí Bueno, me queda entre los dos coches Increíble, increíble Bueno, eh Que sepáis que bueno Voy a cortar aquí el vídeo de Del rally Partiré el vídeo de rally Y el rally lo pondré aparte Toda la subida esa que hemos hecho Y la bajada Y bueno, aquí continuamos con el vídeo de De Gran Cañón Viéndolo todavía por aquí al lado Bienvenido al canal de Noes Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de Noes Llame a like And subscribe Favorito And you see One to see Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video